Bueno, nosotros somos Magnolia CMS, somos fabricantes de CMS, que es Content Management System. Para los que no sepáis lo que es, es un programa que te permite gestionar una página web y cualquier interfaz a base de clics. Está programado en Havas, open source y es una empresa suiza con oficinas alrededor del mundo. Estamos en Comit para contribuir a la comunidad con lo que aportamos con las charlas, también para reclutar desarrolladores. Estamos buscando en concreto dos perfiles, estamos buscando SRS y desarrolladores full stack. Si alguien está interesado, tenéis toda la información en la página web de Magnolia.